buenos días amigos de las plataformas de radio corporación hemos iniciado un recorrido tomando nuestras medidas nuestras precauciones no nos bajamos del vehículo para evitar cualquier contagio como el coi 19 voy con mis guantes mi mascarilla y también ya se nos va a sumar el periodista gilbert y de aques le habla alfonso valioseda he querido hacer un recorrido un poquito fuera de managua estoy en el mismo departamento pero estoy en la comarca las agüitas las agüitas una comarca de la capital donde también hay muchos residenciales ahí vemos una joven en residencial mayales y vemos también que está con su mascarilla creo que los nicaragüenses hemos tomado conciencia a pesar que el gobierno no ha suspendido las clases el gobierno no ha suspendido las clases en las universidades públicas sin embargo los estudiantes universitarios padres de familia han tomado esa decisión han tomado la decisión de autoprotegerse ahí está el parque miramos la policía la policía haciendo haciendo un alto seguimos nosotros en el sector de las agüitas y aquí el sector de la enramada son comarcas de managua que ahora están bien pobladas como le comentaba hay zonas residenciales si muevo mucho el teléfono le pido disculpas voy voy conduciendo en estos momentos los médicos independientes están brindando conferencias de prensa tomando el papel del minsa que no lo ha hecho los médicos independientes han reiterado que los ciudadanos deben de autoprotegerse como lo expresó el presidente el salvador preocupados por los gobiernos y los países de méxico y nicaragua que no han tomado medidas extremas o aislamiento de su población si el gobierno no lo hace que lo haga la ciudadanía ha expresado el presidente el salvador aquí son las cuatro esquina si usted sigue de frente va hacia el sector de va hacia el sector salido al kilómetro 14 carretera masaya nosotros seguimos encontramos vehículos poco esta es una transmisión especial como le reiteramos para los amigos que nos han sintonizado un poco tarde haciendo un recorrido a la a la orilla de la capital nicaragüense vamos en nuestro vehículo por supuesto nuestra familia nos piden protegernos tomar nuestra medida que voy con mis guantes que voy conduciendo es necesario que todos tomemos nuestras medidas ya hemos visto estados unidos las medidas creo que ya se aproximan las 400 personas fallecidas miramos dos mil muertos en España más de cuatro mil en Italia esta pandemia está pegando duro hay que hacer detalle que la decisión del gobierno de no mandar a aislar a la población ha tenido cierta incidencia en los sectores sectores populares creo que los sectores de los estudiantes universitarios la clase media el profesional ha tomado sus propias medidas esta es la ruta 262 una ruta que te lleva por toda Managua hace recorrido pasa por el Roberto Güembe mercado pasa el mercado oriental llega al mercado Israel Evite es una cruzar toda la capital prácticamente de sur a norte y después hacia el oeste este es el colegio Rubén Darío colegio de las agüitas vamos a ver es público a ver vamos a ver pero no hay estudiantes solo los padres de familia si ustedes vieron este colegio es público pero los padres han decidido no enviar a sus hijos a clase a pesar que el gobierno se ha negado repetimos a pesar que el gobierno se ha negado de suspender las clases la decisión es de los padres de familia seguimos avanzando estas son zonas comarca de Managua ya con residencias son zonas residenciales y esta zona es muy transitada recordemos que esta es una pista que se hizo también que sale a sabana grande tomando carretera norte sin embargo nos preocupa que mucha gente aún no está tomando sus medidas este joven en su bicicleta y no vemos protección así que hay que hacer un llamado a los nicaragüenses a tomar a tomar sus medidas veo este motociclista si iba con su casco pero también llevaba puesta su su máscara Radio Corporación en su frecuencia AM y FM sostenemos una programación especial y en las plataformas digitales los Facebook a través de Facebook las transmisiones en vivo usando todas las plataformas al igual que el Twitter seguimos avanzando gracias a los amigos que nos están reportando Luis Alberto Fonseca Salgado se está reportando gracias a todos ustedes que están en sintonía les estoy haciendo un recorrido fuera o a las orillas de Managua aquí es un lugar bastante que se moviliza bastante vehículos por las zonas residenciales estamos a unos 5 kilómetros a 7 kilómetros de Managua bastante cerca estas son comarcas que han ido creciendo su población y las urbanizadoras han ido construyendo residenciales a ver vemos allá un niño con su máscara excelente de una residencia residencial nosotros seguimos avanzando ya estamos en Esquipula recordar que hay dos Esquipula Matagalpa Managua yo estoy Esquipula Managua Esquipula Managua aquí vemos otro residencial ya muchas empresas han enviado a sus trabajadores a trabajar en línea los universitarios ya están trabajando en línea hablo de las universidades privadas el gobierno a través de los estudiantes de la UNEM que es una organización pro gobierno en las universidades públicas han demandado que los estudiantes tienen que continuar continuar sus estudios presenciales sin embargo me estaban reportando que en la UNAM para que usted tenga una idea los estudiantes de medicina sólo 30 llegaron de más de 100 casi 200 estudiantes o sea que el 70 por ciento más del 70 por ciento se aisló hay aulas que estaban en cero me están comentando estudiantes de medicina de un camposanto cementerio he salido a esta hora porque es cuando los niños salen de clase los de primaria los de secundaria ya tienen movilidad para su estudio para su centro sin embargo he visto que no he visto estudiantes y eso no nos alegra mucho porque la población se está autoprotegiendo y aquí en esquipula está en condominio terranova esta es la entrada principal ya estamos a 200 metros de carretera más allá Isabel Obregón saludos aquí vamos esta zona es de muchas residencias urbanización el álamo miramos las conocidas caponeras que es trasladan a los ciudadanos a uno a tres kilómetros de distancia donde se encuentran si usted ve el price mark muchos vehículos compradores comprando seguramente alimentación ahora vamos ya sobre esta pista carretera más allá de cuatro cuatro vías están los trabajadores de de electricidad están parece podando o derramando árboles usted lo ve sin ninguna protección sin ninguna mascarilla pero bueno donde he pasado queda el colegio puros amarilla que está cerrado un colegio privado de primaria y secundaria esta es carretera más allá mi reloj marca las 11 11 y 40 de la mañana en managua si usted nota poca circulación de vehículos sin embargo creo que la decisión del gobierno de nos de no suspender los trabajos estatales suspender las clases en los centros públicos tratando de que sea todo normal en medio de esta pandemia tiene cierta incidencia en la población estoy que hay que reconocer que mucha gente también sigue funcionando aquí te vamos por por el walmart seguimos avanzando nosotros carretera masaya voy de masaya hacia managua verdad esta es la entrada del hospital vivian pela para darle una una ubicación gracias a todos ustedes que nos están sintonizando los que nos escuchan en estados unidos en europa centroamérica en cualquier parte del mundo nuestros mejores deseos sé que esta pandemia afecta a todo el mundo nuestro nuestras bendiciones desde las plataformas digitales de radio corporación nosotros vamos a acelerar un poco que el semáforo nos está dando vía bueno de masaya hacia managua pasé la primera entrada de la colina de masaya a managua para ubicar a los amigos que están en el extranjero añoran por supuesto su país estas son instituciones del estado vean y están trabajando normalmente este es el MACFO que ustedes lo vean a la izquierda este es el otro ministerio del estado y está trabajando normal seguimos avanzando vamos a acelerar un poco se me está poniendo en verde amarillo pasamos bien gracias a dios siempre hay que tomar sus sus medidas saludo a los amigos que nos están enviando mensajes gracias por la información radio corporación Julio Suárez también se reporta vamos llegando a la rotonda Jean Paul Jenny hay que destacar que el presidente de Ortega ha recibido fuertes críticas por médicos internacionales de diferentes países el mismo presidente Bukele de El Salvador fuertes críticas vamos avanzando ya llegamos a la rotonda hasta la próxima